Aquí ya tenemos en la línea a Fabiola Alanis, titular de CONAVIM. Esto es El Rollo de... Fabiola Alanis es la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y nos da mucho gusto tenerte el día de hoy en el programa. Fabiola, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad, a la orden. No, hombre, al contrario. A ver, platícanos. Estuviste en Jalisco, ha estado en Jalisco estos días revisando todo lo que tiene que ver con alertas de género, protocolos de género. ¿Cómo está Jalisco en materia de violencia hacia las mujeres? Sí, bueno, efectivamente nosotros estamos haciendo un recorrido por todo el país, particularmente por los 50 municipios que tienen el mayor número de delitos de alto impacto. y bueno, pues ya hemos estado en Sonora, en Baja California, en Sinaloa, etcétera. Y ahora tocó a Jalisco en una acción coordinada con el gobierno del estado, con la Secretaría de Igualdad Sustantiva. y ayer tuvimos la reunión en Guadalajara, municipio, en una... pero muy productiva, me parece, con todo el ayuntamiento, regidoras, regidores. Y el día de hoy habrá una reunión en Lagos de Morelos, también habrá otra reunión en Tlajomurco de Zúñiga, en Zapopan, hasta complementar, hasta completar los municipios que presentan un mayor número de delitos de alto impacto, incluyendo, por supuesto, los delitos por violencia contra las mujeres por razones de género. ¿Y qué tendencia tenemos? Se han dicho que hay una reducción en el feminicidio, lo cual de ahora sería una muy buena tendencia, pero no así en la violencia. Sí, en términos generales, con los datos oficiales que nosotros tenemos, y que son públicos, que presenta el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, hay una disminución cercana al 57% del número de muertes violentas de mujeres. Y además esto se concentra sobre todo en Zapopan y en Tlajomurco, en donde este año, en el primer cuatrimestre, por ejemplo en Tlajomurco, se registraron dos muertes violentas de mujeres, dos en Guadalajara. Sin embargo, comparado con el primer trimestre del año pasado, estamos en una baja del 57%, lo cual no le quita ni mucho menos la gravedad y digamos lo delicado y lo doloroso que es la pérdida de la vida de una sola mujer por razones de género. Entonces, es algo en lo que tenemos que poner atención un día sí y el otro también. Y bueno, pues la alerta de violencia de género está diseñada precisamente para garantizar que las autoridades municipales, estatales, federales, hagamos lo que nos toca. Y en ese hagamos lo que nos toca, el día de ayer tuvimos una reunión con el fiscal general, con el propio gobernador, en donde les hacía hincapié de la necesidad de fortalecer a la Fiscalía General del Estado de Salisco, particularmente con la inclusión de un mayor número de agentes del Ministerio Público, hombres y mujeres, que atiendan exclusivamente las violencias que afectan a las mujeres, las violaciones, sus modalidades, la violencia familiar, la violencia sexual, etc. Fabiola, ¿qué tal? Buenos días, Augusto Chacón. Gracias por estar con nosotros. Sí, el camino para erradicar las violencias hacia las mujeres parece arduo. Implica mudanzas en la educación, en la cultura, dentro de las mismas familias. ¿Consideras que en Jalisco, en términos de política pública y sobre todo de incorporación a los distintos actores, actrices a esta necesidad de erradicar la violencia, es el correcto? ¿Vamos adecuadamente sostenidos en un camino que pinta para futuro? Todo suma y todo abona. Y en el país hay una gran oleada en donde las y los gobernantes están y estamos desde las instituciones del Estado, haciéndonos cargo de esta responsabilidad, no negando la existencia de la violencia en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres y asumiendo ese reto, ese desafío, que desde nuestra perspectiva es uno de los desafíos más grandes que tiene la cuarta transformación de la vida pública nacional que es el presidente de Manuel López Obrador y que es la seguridad y la vida de las mujeres. Entonces, bueno, salí con una excepción. Veo que se han fortalecido algunas instituciones encaminadas a esto. La propia creación de la Secretaría de Igualdad de Antigua parece que es un avance importante porque no se trata solamente de atender directamente los problemas de violencia feminicida, sino también la presunción y también la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es un serio que me parece importante. Se han ampliado los servicios, por ejemplo, los centros de justicia para las mujeres y hay una articulación, me parece, adecuada entre los diferentes niveles de gobierno. Hace falta, si hay que decirlo, un mayor fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado. Hay un nuevo titular, tuve la oportunidad de hablar con él y me parece que tiene en sus manos la posibilidad de dar un giro a... Se cortó, la pedimos, pero sí. Ese es un tema fundamental, es decir, lo que está comentando, Juan Yola. Si no fortalecemos las instituciones, difícilmente se va a poder hacer un combate eficiente contra este tipo de delitos, redujo el feminicidio, lo cual es muy buena noticia, pero en general la violencia no está bajando. Y me parece que ese es el gran tema, Alejandro. No, sin duda, sin duda. Yo creo que es un problema nacional. Jalisco está entre los principales estados en los que el problema se radicaliza más, pero es una obra titánica, ¿no? Lo platicábamos al principio del programa también. O sea, ¿qué necesitamos hacer como sociedad para que esto cambie? ¿Cuáles son las acciones que tienen que ir dirigidas a fortalecer las instituciones? Pero nosotros, lo platicábamos ayer, también somos parte del problema. Entonces, aquí en este sentido, la sociedad civil, ¿qué va a hacer? ¿Cómo nos vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a exigir las autoridades? ¿Cómo vamos a exigir resultados en este sentido? ¿Cómo vamos a exigir también estrategias? ¿Cómo vamos a exigir transparencia en relación a lo que están haciendo? Y, de alguna otra forma, es un tema que tenemos que tener siempre el dedo en la llaga. O sea, el feminicidio es una de las cosas más atroces que nos reflejan como sociedad a los mexicanos. No, el feminicidio y todo tipo de violencias. Y en ese sentido, la Secretaría de Igualdad Sustantiva ha hecho un buen trabajo porque es un asunto transversal, incorporando a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación, a todas las instancias de bienestar. Es decir, no es una acción aislada de una instancia de gobierno. Tiene que ser un sistema que atraviese por el hacer de todas las instancias de gobierno, de los dos niveles de gobierno que nos atañen directamente, y también de la sociedad. Ya tenemos de regreso a Fabiola Alaniz. Fabiola, nada más nos quedamos ahí, nos estabas comentando de estas acciones que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, pero también el Poder Judicial necesita ampliar sus capacidades, ¿no? Sí, sí, bueno, una disculpa, no sé en qué momento perdimos la comunicación, pero sí, yo les decía que es una oportunidad para el nuevo Fiscal General del Estado dar un giro, dar un viraje, es una oportunidad de mejora para la Fiscalía General, particularmente fortaleciendo lo que ahora tienen ellos como Fiscalía General para la Atención de Feminicidios y Femicidios Dolosos, la posibilidad de convertirlo en una Fiscalía Especial de Feminicidios, pero no solamente el nombre, sino también el personal y las condiciones institucionales para que se repere, y garantice sobre todo la prevención de estos, porque yo quise hacer una reflexión, nosotros hemos insistido muchísimo con las fiscalías, con las agencias del Ministerio Público, que realmente inician la investigación de tentativa de feminicidio cuando las agresiones que se infringen a una mujer pongan en riesgo su vida, porque muchas veces una mujer llega, por ejemplo, con lesiones que le echaron agua hirviendo, que la atacaron con un cuchillo, que le dieron un balazo, casi siempre las parejas y las parejas sentimentales. Entonces, en lugar de hacer una clasificación como violencia familiar que minimice el delito, la obligación que tienen es iniciar una investigación como tentativa de feminicidio, que eso da para que de inmediato se ejerza una prisión preventiva, justificada, etc., y esta persona evitemos que ocurra una desgracia mayor y que asesinen a una mujer. Entonces, esa es una tendencia nacional que nosotros estamos diciéndole a las fiscalías, aguas con eso, aguas con clasificación, violencia familiar, donde hay una tentativa de feminicidio. Entonces, bueno, para eso se necesitan instituciones robustas, en donde haya personal que atienda con perspectiva de género, con empatía, con sensibilidad, con cercanía a las mujeres. Exactamente. Sí, se requiere una gran transformación institucional y social para este tema. Fabiola, muchísimas gracias por estos minutos para decir las cosas. Sabemos que tienes un día ajetreado y complicado, y qué gusto tenerte en Guadalajara. Sí, bueno, ya ando acá en la Ciudad de México, porque traemos 20 temas, pero allá está todo el equipo de la CONARTA, van a realizar dos reuniones importantes en los municipios. Y yo encantada, me encanta dirigirme a su auditorio, y un fuerte abrazo a todas y a todos. Seguiremos en contacto para el seguimiento a este tema, Fabiola Alanis, titular de CONAVIM. Gracias, Fabiola. Gracias, hasta luego. Hasta luego.